Música Bueno, qué sorpresa. Bienvenidos a todos y todas a este mundo, al mundo de la gran Brigitte Alamur. No sabía que me estaríais esperando, pero he pensado, mira, no me arreglo porque una mujer siempre tiene que estar arreglada, para ti y para vosotras también. Así que en mi mundo os iré dando pequeños consejitos de cómo vestirse, cómo arreglarse, cómo peinarse, en fin. Y muchitos, muchitos, muchitos consejitos para todo el pueblo hispanoamericano que voy a ser vuestra gran musa a partir de ahora. A ti, que no sabes qué decirle a tu chica, aquí estoy yo, una mujer de bandera, para lo que quieras. Pues ya lo sabéis, a partir de ahora mis consejitos los vais a poder seguir en mi nuevo canal de YouTube, dándole al like o me gusta. Ya sabéis que la Brigitte no tiene tiempo, pero para vosotros, todo el del mundo, vuestros comentarios serán un placer para mí. A partir de ahora, consejos de amor, de cocina, de sexo, ¿por qué no? Bien vestidas, bien comidas, a quien no le gusta. Y a ti, guapetón, ¿qué quieres admirar y sorprender a tu chica? Aquí está tu Brigitte Lamour. Consejos con glamour.